Mauricio Barceló, quien es presidente de la Cámara de Farmacéuticos de la provincia de San Juan. Buenas noches, Mauricio, José González, Raúl Farrán, te saludan, ¿cómo te va? José, Raúl, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, Mauricio, por comunicarte con nosotros. Te llamamos para consultar algo que trascendió en la jornada de anoche, en realidad en la madrugada, y tiene que ver con un nuevo producto que empieza a conocerse, a divulgarse, para poder luchar contra el coronavirus, estamos hablando de ivermetigna, ¿es así? Sí, es así, pero no es un nuevo producto, es un producto que tiene muchos daños, que es un antiparasitario que se usa tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Bueno, pero sí es nuevo, ya se fue descubierta la propiedad viricida que tiene, esto se empezó a implementar en Australia, con el personal sanitario, bueno, descubrieron que, no tiene sentido hablar de los mecanismos de acción para la audiencia, no lo entendería, pero descubrieron que a través de un sistema enzimático tenía propiedades viricidas, y se empezó a utilizar en personal sanitario, en médicos, en enfermeros, bueno, y ahí descubrieron que cuando estas personas contraían la enfermedad, la mortalidad bajaba unos índices, la verdad que estupendo. Bueno, y ahí fue que el sistema sanitario implementó políticas para que las personas de riesgo, o todo el personal sanitario lo tomara obligatoriamente, ya que es una baja tasa de mortalidad que tiene un país como Australia, de muchísima venta. Bien, y esto sirve para las personas que tienen el virus, se evita justamente tener síntomas, controla los síntomas, o controla, en este caso, la carga viral. Bueno, en fin, acá este medicamento tiene una dualidad, se usa profilácticamente y se usa terapéuticamente. Lo que es profilácticamente, ¿qué es lo que hace este medicamento? Aquellas personas que lo consumen con un tiempo de anticipación, por supuesto, con un tratamiento bien programado, preparan su cuerpo con un escenario hostil o desfavorable para el eventual contagio. Es decir, que el impacto patológico o sintomatológico que tiene la enfermedad en ese paciente, que ya está medicado, es mucho menor que un paciente que no está medicado. ¿Está bien? Bien. El paciente no la pasa tan mal y todos los síntomas son atenuados por la disminución de la carga viral por su efecto virilisil. Pero, ese paciente que está medicado, igual puede contagiarse y cuando empieza a desarrollar la enfermedad, hay otro esquema de dosificación con esta misma droga para tratar el cuadro de la enfermedad. ¿Está bien? Sí, en cuanto al riesgo, digamos. Perdón, ¿se escucha con eco? Sí, digo, en cuanto al riesgo que puede provocar la enfermedad. Perdón, no. Sí, bien. Ya vamos a ver si podemos justamente retomar nuevamente la comunicación con Mauricio Barceló, que nos escucha muy mal, para... ¿Sí? ¿Nos está escuchando ahora, Mauricio? Escucho un poquito cortado, pero escucho. Bien. Te preguntaba si este medicamento, más allá de que una persona ya contrae la enfermedad, si ya toma este medicamento, el riesgo en cuanto a la mortalidad o en cuanto a los síntomas es más bajo. Sí, por supuesto que... A ver, acá hay muchas variables a tener en cuenta. Si el paciente es una persona muy mayor, que tiene comorbalidad o tiene alguna enfermedad preexistente y su estado es un estado físico desmejorado, y muchas veces los medicamentos quizás no pueden ejercer su acción plena y la persona lamentablemente fallece. Hay muchas variables, ¿me entiendes? Bien, sí, sí, sí. Por eso, ¿qué sugerimos en el sector farmacéutico? Que la gente haga esta terapéutica, y sobre todo personas mayores, para que el virus, en todo el caso que lo contraiga, tenga un impacto patológico menor, ¿está bien? Pero eso no significa que no vaya a morir, ¿se entiende? Claro. Sino que las probabilidades de que la enfermedad provoque un mayor daño son mucho menores. Sabemos que hay provincias que ya lo están implementando en la parte oficial para medicar, ¿no? Porque creo que la provincia de Formosa es una y la provincia de Santa Fe es otra, ¿puede ser? Sí, muchas provincias lo están usando, igual que el ibuprofeno inhalado, y tengo entendido que acá en San Juan estaba trabajando en ese proyecto, pero bueno, tengo entendido que ya se está usando, pero no tengo ninguna versión oficial, ¿no? Por eso quiero ser prudente. Claro. Pero sí, desde lo privado, acá en San Juan se está usando, hay muchísimos médicos que lo usan, personal sanitario, y gente que, bueno, entienden esto. Por supuesto que hay un sector de la comunidad científica que no lo acepta. Está bien, es respetable. Pero acá nosotros desde el colegio farmacéutico nos basamos en la casuística y en el hospital de los testimonios de las propias personas que lo están tomando. Claro, como usted lo dijo, es un medicamento que se conoce mucho por parte de los veterinarios, porque lo utilizan mucho, ¿no? Como desparasitario. Sí, por supuesto, también se utiliza como desparasitario en los humanos, para asitarios internos, como la famosa lombriz solitaria, la recuchada, y parásitos externos, como la sarna, la pediculosa en los niños, es un medicamento sumamente noble. Yo quiero que hay un sector de la comunidad científica que no lo acepte porque dice que es un medicamento que aún no ha sido aprobado como oficial para tratar el COVID. Claro. Es respetable. Claro, claro. Pero está en crisis sanitaria y estamos en un perfil de uso compasivo. Y el uso compasivo establece que un medicamento, por más que no esté determinado de oficializar su uso para tratar COVID, si el medicamento hace bien, el paciente se aprende, baja la carga viral, y su toxicidad baja, ¿por qué no usarlo? Claro. Ese es un medicamento de uso compasivo. Claro. Me parece que hay que poner más al sentido común, y no tanto a lo protocolar, ni a lo burocrático. ¿Medicamento de uso compasivo tiene que ver también con aquello que está en la fase experimental y que tiene que firmar la gente que lo usa un consentimiento? Claro, exacto. En el caso del ibuprofeno inhalado, por ejemplo, es un medicamento de uso compasivo. Sí. Reitero del concepto. El medicamento de uso compasivo es aquel medicamento que aún no se ha terminado de oficializar su uso para todo el cual enfermedad, pero sus propiedades de nébola son muy altas, la casuística establece que el medicamento es bueno y su toxicidad baja. Entonces, ¿qué gusta? Sería una ilegalidad, entre comillas, pero se usa, y acá lo importante es que la gente siga respirando y que viva. Luego veremos los protocolos, los procedimientos, los administrativos. Es mi visión al menos, ¿no? Claro. Mauricio, ¿y este medicamento que estamos repasando justamente, el Ivermictina, es de venta libre, es con receta? No, es un medicamento que históricamente se ha vendido en la farmacia para los parásitos intestinales, como pediculicida, y sí, es un medicamento, si bien no es venta libre, es un medicamento que no existe en la receta archivada. Bien. O sea, creo que con la consulta del farmacéutico, perfectamente el farmacéutico, asociéndolo, se puede consumir tranquilamente. Bien. ¿Y hay otro medicamento también que se está vendiendo y que tenga resultados favorables contra el coronavirus? Bueno, hay otros medicamentos que se han estado usando también, sobre todo en Brasil y en algunos lugares, como el Iveroxicloroquina, la colchicina. Pero, digo ser sincero, y la verdad que no he incursionado en estos medicamentos, no he investigado en estos medicamentos. Sé que tiene algunas propiedades de una ébola, pero pueden tener algunos efectos secundarios un poco más marcados, ¿no? Bien. Y hay mucha demanda de este medicamento que usted está hablando en este momento. Sí, muchísimas demanda. La verdad que sí. La gente ha empezado a consultar más, desde los últimos medios de esta parte. Bueno, todos sabemos lo que está sucediendo, que han fallecido varias personas. Y bueno, y eso también hace que la gente, bueno, acude a la farmacia a tratar de adquirir estos medicamentos para cuidarse. Pero más allá de esto, nosotros del sector siempre sugerimos a la gente que más allá de que se medique o no, tiene que tomar todos los resultados higiénicos sanitarios y evitar el lugar concurrido, el distanciamiento social. Creo que eso es importantísimo. Quizás mucho más importante que el medicamento. Bien. ¿Y en qué precio tiene este medicamento Ivermectina? Bueno, mire, en realidad es difícil ver el precio porque hay distintas marcas. Ajá. Pero auxiliarían entre 700 y 1000 pesos en cada caja de medicamento, ¿no? Bien. Y para un tratamiento debería usar dos o tres cajas. Bien, perfecto. Bien, Mauricio, le agradecemos entonces por la comunicación y por dar a conocer estos medicamentos que se están dando, se están vendiendo y que tienen algunos buenos resultados para la población. Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ustedes. Hasta otro momento. Bien. Bueno, interés. No medicamentos.